en este otro ejemplo hacemos lo mismo buscamos dos números que multiplicamos de un 3a cuadrado 3a por a 3a cuadrado y dos números que multiplicamos en 6 2 por 3 es 6 uno de ellos tiene que ser negativo multiplico en diagonal 3a por 3 es 9a y menos 2 por a es menos 2a resto 9 menos 2 son 7a positivo porque se pone el signo del mayor y el mayor es 9 tenemos más 7a igual que aquí más 7a por lo tanto está bien factorizado y agarramos la primera fila como el primer paréntesis y la siguiente fila a menos más 3 como el siguiente paréntesis y eso es todo la primera fila es el primer paréntesis la segunda fila es el segundo paréntesis y tenemos resuelto el ejercicio ahora es momento de practicar realice los siguientes ejercicios gracias